Bien, en el anterior vídeo dejamos la pieza tal como la podéis ver en la figura. Tendríamos la pieza base y tenemos también un soporte ya creado. Bien, vamos a ver cómo creamos los dos soportes que nos quedan, que sería un soporte que está intermedio entre el vaciado este cuadrado y este rectangular. Aquí va a haber un soporte y después en la parte superior de la pieza va a haber otro soporte. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar el plano, porque evidentemente si ahora, por ejemplo, activamos con la barra de espacio donde están los planos de trabajo, veis que el plano sobre el que hemos trabajado, el plano que tenéis aquí, si lo ampliamos, es el plano XZ y está situado en este lugar. Si vemos o vamos a la herramienta ver y activamos la cruz de ejes, veis que efectivamente está situado en este plano. Es decir, si el plano se llama XZ, pues evidentemente la X es esta y la Z es la vertical. Es decir, este sería el eje Z y este sería el eje X. Pero está situado aquí, en este plano, y no está situado el plano de trabajo, no lo tenemos en donde lo deberíamos tener, que es en esta zona intermedia. Vale, ¿qué podemos hacer para eso? Pues para eso podemos hacer, o valernos de la herramienta que hay aquí, que es crear un nuevo plano de referencia. Lo que vamos a hacer, para hacerlo cómodamente, es señalar este plano, o esta cara, darle aquí a este botón, esto nos crearía un plano de referencia en donde estamos ahora, en la actualidad, y lo que vamos a hacer es un desvío en el eje Z y ese plano lo vamos a mover a la zona de trabajo que queremos nosotros. Lo podemos medir y la distancia que hay entre los dos soportes es exactamente de 46 milímetros. Por lo tanto, ponemos aquí el dato de 46 y le damos a OK. Ya tenemos este plano de referencia. Bien, pinchamos en el plano, y como siempre hay una tarea que es crear croquis, y vamos a crear este croquis aquí. Pero antes de hacerlo, lo que vamos a hacer es quitar algunas cosas que nos están molestando. Por ejemplo, esto nos molesta. Esto, el dato de un plano, si lo vamos a, no sé si molesta o no, vamos a dejarlo de momento a ver qué pasa. Vamos a tareas, estamos aquí, en crear croquis, y vamos a crear, sí, sí que molesta, evidentemente molesta. Así que vamos a irnos a modelo, y el dato un plane, ya sabemos que estamos trabajando ahí, lo quitamos. Y en tareas vamos a construir solamente el croquis del soporte. Bien, pues vamos allá. Vamos a coger una línea totalmente horizontal. Vamos a decir que este punto y este punto con respecto al eje vertical sea simétrico. A ver, aquí hay algo que no está bien. Este punto y este punto el eje vertical sea simétrico. Ya lo tenemos. Señalamos la línea y le decimos que sea de una longitud. Voy a medirla. De unos dos. Vamos a ponerle dos con... Vamos a ponerle dos, 23 milímetros. Vale, pues le ponemos aquí 23 milímetros. Vamos a poner una línea vertical. Lo partimos de este punto y tiramos hacia arriba. Vamos a hacer una pieza muy similar a la que hemos hecho antes, vertical. Vale, vamos a poner la altura de esta línea. Vamos a medirla. Y son de 16, 17 milímetros aproximadamente. Hasta incluso nos podríamos ir hasta 18 milímetros sin problema. Vamos a poner 18. 18. Aquí, evidentemente, se nos ha ido y vamos a poner que sean coincidentes. No. Vamos a ver. Ahí está. Coincidentes. Vale. Bien. Seguimos trabajando en el croquis. Lo que hacemos será poner una línea horizontal. Vamos a hacer exactamente del mismo tamaño que antes. Por lo tanto, aquí lo vamos a poner en principio de 5 milímetros de largo. Vamos a poner una línea vertical y vamos a ponerle de 5 milímetros también. Vamos a hacer un redondeo como hicimos antes entre esta arista y esta arista y ahora cambiamos los tamaños de estas horizontales y verticales. La horizontal la dejamos como antes en 3,5. Bueno, quizá aquí habría que quitarle un pelín de... Bueno, eso lo veremos después más adelante. A ver si nos queda bien o hay que ampliar. Vamos a poner aquí 3,5 igual que hicimos en la anterior. Bien. Vamos a crear que el arco de este sea exactamente igual el radio de 1,5 así tenemos la figura exactamente igual que antes y ahora vamos a crear el clon simétrico. Vamos pinchando en los elementos que queremos crear en el eje y un clon simétrico. Vale. Vamos a ver si nos sirve así. Vamos a... Bueno, vamos a fijar esta pieza la vamos a poner en D18. Ahí la tenemos. Vamos a hacer que este punto coincida porque ya vimos antes que no. Este vamos a ponerlo en vertical en 3,5 y solamente nos queda esta horizontal también en 3,5 y ya estaría perfectamente definido. Y ahora creamos un arco que vaya desde el centro hasta este punto hasta este punto a ver cuando aparece el punto ahí y ya lo tendríamos. Vamos a medir este radio a ver cuánto mide de diámetro. Este mide 13 milímetros de diámetro. Vamos a comprobar que efectivamente con 13 milímetros tenemos suficiente. Pues sí con 13 milímetros estaría bien. Vale vamos a poner 13 milímetros y ya lo tendríamos totalmente definido. Vale y ya lo tenemos la pieza perfecta. Cerramos fijaros que se ha situado en el lugar adecuado vamos a extruir una distancia que vamos a pedir creo que eran 11 y siguen siendo 11 vale extruimos y extruimos 11 milímetros y lo vamos a hacer en invertido y ya lo tenemos le decimos ok bien si os si habéis cogido el el truco a esta forma de realizar las piezas explico que hemos cogido este plano lo hemos desplazado 46 milímetros hasta el lugar donde queríamos trabajar hemos creado el croquis aquí hemos extruido y ya tenemos el segundo soporte el tercer soporte lo vamos a hacer con la misma técnica es decir vamos a coger este plano por ejemplo o este plano porque podemos hacer la medida igual podemos seleccionar o este o este es cuestión de tomar la medida bien y desplazarlo hasta el lugar donde vamos a trabajar bien vamos a coger por ejemplo este este plano este plano le voy a crear una un nuevo plano de referencia ahí lo tenemos aquí y ahora este lo voy a desplazar la distancia que necesito para llevarlo hasta la parte superior de la pieza este plano hay que llevarlo 10 10 180 a ver 108 108 milímetros hay que desplazarlo vale pues vamos a desplazarlo esta es la dirección correcta vamos a ponerlo en menos 108 milímetros y le decimos ok vale y ahora pues como siempre seleccionamos el plano y vamos a crear un croquis en ese plano evidentemente aquí hay cosas que nos molestan vamos a ir cerrando eso el plano que acabamos de poner también nos molesta y vamos a tareas y vamos a mover esto y vamos a crear el croquis aquí bien lo hacemos como siempre es decir tomamos medidas y vamos creando el croquis vamos a ver cuál es la altura en el vertical sigue siendo 18 pero la anchura habrá cambiado será más grande en este caso lo vamos a poner de 25 aproximadamente 25 vamos a dejarlo en 25 vale pues entonces hacemos una línea horizontal esa línea horizontal lo que va a a tener que ser es que sea centrada en el eje vertical por lo tanto hacemos que esos puntos sean simétricos no sé por qué no los ha puesto simétricos vamos a ver volvemos a repetir la operación punto punto eje y simétricos ahora sí bien cogemos la línea le decimos que va a ser de 25 milímetros de larga y ahí la tenemos y ahora vamos con las líneas verticales vamos con una línea vertical va a ser de 18 milímetros a ver vertical 18 milímetros lo que vamos a hacer es prácticamente el mismo diseño que teníamos antes vamos a coger una línea horizontal vamos a coger una línea vertical no nos preocupamos de las dimensiones vamos a coger una vamos a hacer un redondeo y ahora sí que nos ocupamos las dimensiones esto es una manera más rápida de la que hicimos antes 3,5 y aquí vamos a poner 3,5 como el redondeo nos modifica esas dimensiones pues evidentemente vamos más rápido si no se las damos y las damos al final van ahí tendríamos esta pieza ya solamente nos falta para definirla el radio de este redondeo así que le vamos a dar un radio de 1,5 y ya tendríamos la pieza totalmente definida ahora cogemos esta línea esta línea esta línea esta línea y el eje y hacemos un clon simétrico vale ahora vamos a arreglar un poco esto tenemos que seleccionar aquí dos puntos para que coincidan tenemos ahora 5 grados de verdad y si le ponemos y no sé por qué no sale ahora sí parece 3 grados de libertad por lo tanto no estaban unidos vamos a confiar que sí que estén unidos el resto vamos a solamente darle dimensiones como hicimos antes para que se quede en verde nos quedarían dos grados de libertad que sería la longitud de esto que es 3,5 vamos a tirarlo más para acá esto lo vamos a tirar más para acá bien y ahora esto que sería en altura 3,5 ya lo tenemos totalmente definido vamos a crear un arco vamos aquí nos ponemos aquí cogemos aquí el arco ahí coincide en el punto ahí coincide en el punto y ahora lo único que nos queda por comprobar es de qué tamaño es este este arco vamos a ver el tamaño en diámetro el diámetro es 15 aproximadamente vamos a ver si con 15 tenemos suficiente sí con 15 tendríamos suficiente por lo tanto ponemos 15 exactos le damos ok y ya tendríamos perfectamente definido el croquis nos restaría cerrarlo y hacerle una instrucción como siempre vamos a hacer la inversa y le vamos a poner menos 11 vamos a ver si menos 11 queda bien vamos a mover la pieza pues sí queda perfecto como veis aquí queda la pieza ya con los tres soportes verticales bien podemos dejarlo aquí y en el siguiente vídeo ya acabaremos la pieza refinando un poco las aristas hasta la próxima vamos a ver